En el aeropuerto Antonio Maceo, en la empresa de Proyectos 15, en las aulas de la Universidad de Oriente y en el corazón del ser santiaguero está la energía de Tony. Antonio Guerrero cumplió 54 años y lejano de su familia le asistieron sonrisa, melancolía, fortaleza e inspiraciones. Al igual que sus cuatro compañeros de lucha, Tony inspira a revolucionarios de todo el mundo y lo más importante, motiva a las nuevas generaciones. Por eso en la velada artística 50 estrellas por los 5 que se celebró en Santiago de Cuba, fueron los jóvenes quienes lideraron el discurso. Para el poeta encarcelado hace 14 años, fue la prosa de autoría y desvelo pioneril, para quien recorre continentes con el pensamiento y el alma libres, danza y espíritu del ballet folclórico de Oriente y del Santiago. Canto y trova para quien protege a su tierra y a sus hijos del terrorismo. El arte con su poder liberador reclama a cinco hombres, moviliza las voluntades para que al fin Cuba tenga reunida a toda la gran familia. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.